Lamentablemente algunas personas olvidan que la revolución triunfó en el 59 y en ese sentido ya teníamos arriba el bloqueo. Y además triunfó y no con una varita mágica para decir arriba, todos los barrios marginales ahora los vamos a convertir en residenciales automáticamente. Eso no es así como funciona. La guinera no es lo que era antes de la revolución. En la guinera se construyeron edificios, se construyeron calles. Ahora, sin duda alguna, la guinera es un lugar con problemas sociales. Y por eso nuestro presidente ha hecho el llamado de que no solo, estamos hablando de la guinera como ejemplo, pero son barrios en nuestro país que se nos han quedado atrás. No hay absolutamente ninguna duda, basta nada más que entrar y caminar y ver cómo está la situación para saber que se han quedado atrás. Y el llamado de nuestro presidente está, no hay un revolucionario que no tenga el deber ahora moral de tirarse de pecho contra esos barrios y ver cuáles son los problemas, conversar con la gente, saber cuáles son los problemas y ver cómo los vamos a resolver. Y tú mencionas la guinera, yo desde chiquito a mí me preguntaban, ¿tú eres la guinera? Y yo decía con orgullo que sí, a pesar de que realmente soy de enfrente de la casa. Pero en esa zona, la guinera, Viejalinda, El Capri, Rosario, Pulguero, hay muchos sentidos, pertenencias. Y te voy a decir que hoy que sí, yo soy la guinera. Y me duele cuando algunas personas hablan y dicen, no, eso pasó en la guinera porque es un barrio de delincuentes. No, la guinera no es un barrio de delincuentes, la guinera es un barrio de gente revolucionaria, de personas buenas, algunos más revolucionarios que otros, algunos han sido delincuentes, han estado presos, han salido, pero la guinera es un barrio con el que se puede contar, con el que la revolución puede contar. Y te puedo decir, pirarla de puesto de vianda que está viendo el programa, no es delincuente, ni Lupe es delincuente, ni Marcelino, ni Angelitos de Pulguero, esa gente no son delincuentes. Y es más, la guinera tiene un privilegio que lo tienen pocos barrios en este país, porque en la guinera nació Chichi, que de muy joven entró a la gloriosa fila de la seguridad personal y tuvo bajo su responsabilidad cuidar al comandante jefe muchos años. Y hoy todavía sigue en seguridad personal cuidando a nuestro presidente, y es nacido y criado en la guinera. Así que esas expresiones de que la guinera es un barrio delincuente, no las comparto. Y la guinera es un barrio revolucionario, con sus problemas, con problemas que hay que atender y que hay que resolver, como hay que atender y resolverlos en muchos otros barrios del país. Y esa es la misión que nos ha dado hoy nuestro presidente, a pesar del bloqueo, a pesar de los recursos limitados que hay, a pesar de que tenemos que ver a veces dónde estos pesitos que tenemos, dónde los ponemos, hay que hacerle frente, hay que entrar a esos barrios, hay que conversar, y la gente tiene que saber el problema que no se puede resolver, por qué no se puede resolver ahora, y el que se pueda resolver, resolverlo. Pero hay que darle pecho, hay que encontrarse ahí con las personas, conversar con las personas y atender los problemas. Y eso lo vamos a hacer revolucionario, porque es la misión de nuevo que nos ha dado nuestro presidente. Creo que ese llamado a que triunfe el amor, a que triunfe la fraternidad, a que triunfe lo mejor del ser humano, necesariamente pasa por esa posibilidad de convocar a la gente, de hacerlas partícipes allí, desde el barrio, en los grandes desafíos que tenemos. Y algo más que a mí en lo particular me ha dolido, algunas personas que uno admira, que son personas conocidas, que uno lo ha admirado toda la vida, y que han hecho pronunciamientos condenando la violencia policial contra el pueblo, o la violencia de la policía contra el pueblo, y tienen todo su derecho, yo no me meto con eso, pero uno preguntaría, bueno, ese policía no es el pueblo, ese policía que también puede ser que vive en La Buñera, que también tiene los mismos apagones, los mismos salideros, la misma calle rota, y que está sacrificándose lejos de su familia, cuidando al pueblo, ese no es el pueblo. Entonces, ¿quién va a condenar la violencia? ¿Quién va a condenar los siete puntos que tiene en la cabeza? Fredito, el compañero de la CTC. ¿Quién va a condenar los corteles Molotov que hemos visto ahí? Entonces, si vas a condenar la violencia en sentido general, mi respeto, me quito el sombrero. Pero no condenes una violencia y la otra no, compadre, porque además, las escenas que se han visto aquí, a pesar de las construcciones que han hecho, a pesar de las fake news, no tienen nada que ver con lo que se ve en todos los días, en cualquier país de Latinoamérica. Policías en los caballos dando palos, mangueras de agua, gases lacrimógenos, babalas de goma sacando ojos, eso en Cuba no se ha visto ni se va a ver. Y aprovecho para decir que han acusado también a nuestro presidente, que lo han acusado de todo, por supuesto, le han caído arriba a ese hombre que está cumpliendo dignamente la tremendísima misión que le tocó, que fue llenar los zapatos de Raúl y de Fidel, que eso es una tarea, que vaya, mejor ni hablar de eso. Y la está haciendo con tremenda dignidad, con tremendo arrojo, con tremendo espíritu y que han caído con todos los hierros arriba, criticándolo de todas las cosas habidas y por haber. Y realmente es inconcebible cuando uno ve personas que, de nuevo, uno admira parcializarse de esa manera y no condenar las cosas como son. Si vamos a hablar de violencia, hablemos de toda la violencia, no de una sola niña. Pues hay grandes desafíos y los CDR, por supuesto, estaremos hablando de eso, Gerardo, en algún momento aquí. Los estaremos invitando a nuestras organizaciones también a hablar de esos desafíos que desde el Congreso del Partido se plantearon también. Mencioné ahorita, sería injusto, mencioné ahorita los compañeros de la Dirección Nacional, pero las diferentes provincias en las que ocurrieron incidentes y aquí en la provincia de La Habana, la tropa nuestra de la provincia de La Habana, nuestro respeto. La muchacha, joven, además. Irina Serra Podio, mi respeto. Esa tropa, realmente confiamos muchísimo en ellos. Y digo tropa, no en el sentido en que algunos enemigos quisieran vernos como paramilitares, nada de eso. Es una tropa que le va a meter el pecho ahora a los problemas sociales que hay en las diferentes comunidades con las que nuestro partido puede confiar y me refiero a La Habana, pero lo digo igualmente de todas las provincias, de la disposición que tienen los severistas cubanos de entrarle de frente al problema. La Habana, la Habana, la Habana. Gracias por ver el video.